Bien. ¿Qué son los sobrecimientos de hormigón ciclóptico? Comprenden las estructuras de transición, cuya finalidad es elevar el nivel de planta baja, preservando los materiales degradables de la humedad. Estas estructuras tienen el mismo espesor de los muros que soportará. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos el cimiento ya hecho, tenemos el cimiento ya hecho, hemos dejado una trabe aquí, acuérdense, ya sea una piedra plana o un despunte de fierro, y vamos a vaciar este sobrecimiento. Ese sobrecimiento no se lo dice, no se lo calcula. Eso quiere decir que si el cimiento se raja o sebe o tiene asentamiento diferencial, obviamente el sobrecimiento también se va a fisurar. También. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros, lo que vamos a dimensionar es el cimiento corrido, no el sobrecimiento. Entonces, fíjense aquí, si yo tengo este cimiento hecho, y tengo mi sobrecimiento encima, y encima de esto, tengo todavía mi muro de ladrillo. Lo tengo aquí, mi muro de ladrillo. Dice que este muro de ladrillo tiene que ser el mismo espesor, es decir, el sobrecimiento es el mismo espesor que el muro de ladrillo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando nosotros hacemos este diagrama. Fíjense, el sobrecimiento está viniendo ahí, pero de repente aquí se fisura, aquí. ¿Qué quiere decir? Que había un asentamiento diferencial aquí. O está mal dimensionado el sobrecimiento, o entró un bolsón. Entonces, si se ha fisurado esto de aquí, también se va a fisurar el sobrecimiento, y también se va a fisurar el muro. Entonces, la falla está en el cimiento, no en el sobrecimiento ni en el muro. Entonces, este sobrecimiento es simplemente una etapa de transición. Esta generalmente tiene 40 centímetros. ¿40 centímetros por qué? Porque el nivel del piso terminado está aquí, 5 centímetros más bajo. Aquí está el nivel del piso terminado, este de aquí. Este es el nivel del piso terminado, que está 5 centímetros más bajo del sobrecimiento. Porque nosotros vamos a impremiabilizar ese sector. Nosotros cuando estemos haciendo eso de impremiabilización, vamos a impremiabilizar aquí, aquí. ¿Para qué? Para que la humedad no suba por capilaridad arriba, se va a quedar ahí. Entonces, el riesgo que está aquí, el riesgo que está desbocado esto, no va a sufrir daño, no se va a pasmar ni se va a desprender, porque estamos evitando gracias a este impermeabilización. Es decir, pero ese es el ritmo que vamos a obtener después. Por ahora, sepamos que el ancho del sobrecimiento es el mismo ancho del muro que tenemos aquí. ¿Y por qué? Acuérdense de ayer, o anteayer, cuando yo les decía que para el descenso de carga nos consideramos en planta baja, muro de carga. En el primer piso consideramos muro de semicarga, y en el segundo piso consideramos soguilla. Y más allá no se puede hacer estructuras sin columnas ni zapatas. Cuando estamos haciendo descenso de carga, sobrecimiento, como digo, sí se puede. Los motivos ya se han explicado. Entonces, este muro que tenemos aquí, el sobrecimiento este, está en función de qué muro tenemos aquí. Tienes el mismo, el muro. ¿Y esto por qué? Fíjense que de repente, yo no hago coincidir y hago así. Así. Esto de aquí, es simplemente para guardar polvo toda la vida. Nunca van a poder eliminar eso. ¿Y para qué hemos hecho eso? Innecesariamente. Porque Dios dijo, esto no es estructural. Lo estructural es el cimiento. Entonces, respeten que el sobrecimiento coincide con el muro de la diña. Para que se vea que venga justamente así. Así. Y tape todo esto. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas que nos queremos? Se van a fijar que las especificaciones técnicas son exactamente iguales a las del cimiento corrido de hormigón ciclónico. Las mismas. Lo único que cambia es el diámetro de la piedra, que tiene que ser menor a 15 centímetros. ¿Y eso por qué? Porque el sobrecimiento máximo va a tener 25 centímetros. Si es que va a recibir carga. Pero si estás recibiendo su aguilla, va a tener 12 centímetros de espesor y nada más. Entonces, la piedra que vas a utilizar para el sobrecimiento, tiene que ser del volumen o de cantos rodados, que es la misma, pero mucho más pequeña. Después, todo lo demás son exactamente iguales a las mismas condiciones que hemos utilizado para el cimiento corrido. Incluso la capacidad portante. Con la distancia cilíndrica que debe tener esa estructura. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí, se entiende. Sí, gracias. Por lo menos todos, San Pueblo. Así voy a pensar que están ahí, si no, me pienso hablando solito a la máquina. Bien. ¿Cómo se debe realizar este sobrecimiento? Hasta aquí hemos vaciado el cimiento, ¿de acuerdo? De esto hemos vaciado con su trabe, para evitar que le empuje desfase del sobrecimiento respecto al cimiento. Esta altura de aquí, generalmente es 40 centímetros. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque ya es que nosotros hagamos el paquete estructurado. Vamos a tener aquí el nivel del paquete estructurado. Es decir, aquí va a ser piso terminado, pero debajo de este piso terminado, vamos a tener un relleno compactado, soladura de piedra, contrapiso y piso. Ese es el paquete estructurado que tenemos para las viviendas. Entonces, esto por lo menos va a tener 35 centímetros. Entonces, se fijan, está 5 centímetros por debajo del cimiento, del sobrecimiento. Y aquí están viendo la internalización que nos colocan en el sobrecimiento, que vamos a ver después. Entonces, no hay posibilidad de que la humedad venga así y se salte así. No hay posibilidad, ninguna. Porque aquí está el cubierto con el zócalo. Entonces, el zócalo no transmite humedad. Por eso es de que este alto generalmente es 40 centímetros. Y el ancho depende de qué muro vas a recibir. Carga, semicarga o guía. ¿Cuál? Entonces, con esto hemos definido cuáles son los materiales y cómo vamos a colocarlo esto. Pero, ¿cómo se lo fabrica? ¿Cómo se lo construye? Y por eso estamos hablando de metodología. Y cuando estamos hablando de metodología, tenemos el cimiento ya vaciado y tenemos que encofrar. Necesariamente, porque es mucho más angosto. Y además, ya estamos encima de la tierra. El cimiento es el que se ha perdido en la excavación. Pero el sobrecimiento aparece 40 centímetros encima del terreno. Entonces, lo que tenemos que hacer es, la tabla que vamos a utilizar hay que pintarla con aceite sucio. Para que la humedad de la mezcla no nos deforme esta madera. Para eso se colocan estas costillas. Esta, fíjense. Que es una tabla de 5 centímetros de ancho, de una pulgada de espesor. Que ven cada 80 centímetros. Estas se llaman costillas. ¿Para qué es la costilla? Cuando yo tengo mi madera así, y tengo mi madera así, estoy viendo esta madera, por ejemplo. Cualquiera de las dos. Mejor esta de aquí, esta. Yo tengo mi madera así, que la estoy colocando encima de todo el sobrecimiento. Yo voy a colocar aquí mi costilla, esta. Voy a colocar aquí mi costilla, voy a colocar aquí mi costilla, cada 80 centímetros. ¿Para qué estoy haciendo eso? Justamente para que mi madera, por la humedad que se hacía por el lluvio o algo, no se deforme así. Si le llego mi madera y no tiene esta costilla, todo se va a deformar así. Y si nuestra tabla se forma así, no nos va a servir más que para un uso. Hay que después botarla. Entonces, estas costillas, esta. Que la he representado aquí, aquí y aquí. Que esta tabla de una pulgada. Hay que colocarla cada 80 centímetros. Evita que se tuerza nuestra madera. Aunque estemos con aceite sucio aquí protegiendo. Igual la parte de la humedad chupa siempre. Pero si tienes costillas, no se va a deformar. Yo voy a sacar y voy a seguir utilizando esa misma madera para otras actividades. Esto es de que le coloco cada 80 centímetros. Ahí tiene que colocar una estaca. Este es el que está enterrado en el terreno. Y de esta estaca voy a sacar el pie de amigo contra la costilla. Y voy a colocar un listón aquí también. ¿Qué estoy haciendo? Estoy evitando que se abra o que se cierre. Fíjense que yo tengo de frente, vamos a ver esto, una tabla y otra tabla. El rato que yo vacío la mezcla, esto se puede abrir, ¿no es verdad? Se puede abrir así, en un caso. Y de repente se puede abrir así también. Se puede abrir. Para eso, justamente lo que no se abra, es este de aquí, este. Con esto estoy haciendo contra. La estaca no se abre. Y este pie de amigo no permita que lo de arriba se abra, esto de aquí. Si tengo un pie de amigo así, esto no se va a abrir. Este triángulo vuelve esta estructura indeformable. La figura del triángulo no permite deformaciones. Por eso es que formamos un triángulo aquí. Y colocada, colocada cada 80 centímetros. Para que justamente no se nos deforme tampoco en ese sentido nuestra madera. Es así como se arma esto. Después se pone un clavo aquí. Otro en nuestra punta. Y lo que hacemos es estirar un hilo de punta a punta para alinear el sobrecimiento. Porque no nos olvidemos que encima del sobrecimiento ha devenido el muro. Y este muro tiene que estar alineado con el sobrecimiento. Eso se llama una buena ejecución de obra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, una vez que hemos colocado esto, lo que hacemos es igual que el cimiento. Primero vaciamos una capa de mezcla. Y encima de esto, de 100, colocamos la piedra. De 100. Encima de la mezcla colocamos la piedra aquí. Y encima mezcla. Entonces, esta piedra va a estar totalmente embebida en hormigón. Algunas veces es conveniente colocar esta tablita aquí. Porque si yo la clavo aquí y la clavo aquí, ni se va a cerrar ni se va a abrirla de arriba. Puedo vaciar con toda tranquilidad porque la tablita la estoy colocando aquí. Aquí estoy colocando mi tablita. Estoy clavando aquí. Estoy clavando aquí. Y al clavar esto no va a permitir ni que se cierre ni que se abre. Eso es un poquito para ayudar al pie de amigo y para que no se cierre también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a seguir adelante. Aquí estamos, fíjense. H sub B es un corte de lo que va a terminar. Aquí está H generalmente es 40 centímetros. Y este B es el ancho del muro. Generalmente la mezcla que se coloca es 1,2,4. Porque con 1,2,4 vamos a tener 180 kilómetros por centímetro cuadrado. Es que si una parte de cemento, dos partes de arena y cuatro cuartos se grana. O si no, 1,2,3. Con el estructural es suficiente 1,2,4. Con el IP30 se lo colocan desde aquí. Bien, una vez que hemos hecho, vamos al precio unitario. Si comparamos el precio unitario del crecimiento con el crecimiento, lo único que estoy aumentando son estos dos. Es este y este, que aquí no lo he puesto. Pero vamos a poner, aquí este, aquí es clavo. Todo lo que estoy aumentando, aparte del cemento, de la arena, de la grava, de la piedra manzana, un diámetro de 1,5 nada más, agua, estoy aumentando madera y clavo. Si hay madera, necesito clavo, justamente para el encofrado. Entonces, las cantidades aquí son las mismas. Fíjense, 120, 0,20, 0,32. ¿Qué son las mismas que hemos calculado así? Porque se nos calcula por metro cúbico, no por metro lineado. Fíjense, 120, 0,20, 0,32, 0,8, 0,60. Esto es lo mismo. Porque se nos calcula un metro cúbico de cimiento aquí, y abajo se nos calcula un metro cúbico de sobrecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no sé cuántos metros lineales necesito para hacer un metro cúbico. No sé. Eso es calculando, depende del área del cimiento, del sobrecimiento que tenga. Pero mi precio es por metro cúbico. ¿Alguna pregunta? Bien. Aquí, acuérdense que cimientos, fíjense, es decir, 3.3 y 3.5. Esto se sube a 5.5 y 5.6. Uno, por el encofrado. En el cimiento no hay encofrado. En el sobrecimiento sí hay encofrado. Y además que es tan angosto que el rendimiento no es tan rápido como en el cimiento. En el cimiento yo puedo meter toda una camada de mezcla primero y encima ir acomodando la piedra. En el sobrecimiento es tan delgado, fíjense, un muro de 12, por ejemplo, que es soguilla. Tengo que colocar mezclita, la piedra acomodable para por lo menos desfasar el 50%. El ideal, perdón, el 60%. El ideal es desfasar 60%, pero no vas a poder en el sobrecimiento, vamos a llegar al 50%. Pero eso los dejo a criterio de ustedes. No estoy aumentando el rendimiento, justamente por la mano de obra y por la dificultad del vaciado. A esto aplico las cargas sociales. Este valor ustedes ya lo tienen. Obviamente lo puedan ver nada más. Ustedes tienen entre el 55 y el 71.18% del costo de la mano de obra. Perdón, sí, de la mano de obra. Y tienen el IVA, que es el impuesto al valor agregado del crédito fiscal que no tengo, porque no va a la factura al bañil. Y eso siempre es 14.94% de la suma de esto de la mano de obra más las cargas sociales. La suma de esto y esto que me da este valor. Y eso aplico el 14.94%. Pasamos a herramienta y equipo. Cuando estoy hablando de herramienta y equipo, acuérdense que en cimiento, primero, acuérdense a los revistas si quieren que hormigón armado, que es el ítem que yo les pedí, y que se aprendan de memoria, habíamos considerado un 10% de este valor. ¿No es verdad? Pero aquí, yo considero entre el 4 y el 5%. En cimiento se considera aquí 4%. Entonces, avísenlo. Ayer o anteayer. Hemos puesto aquí 4%. Pero, por la dificultad, podría colocar un 5%. Pero yo prefiero mantener el mismo rendimiento. No digo trabajar con 4% aquí. Lo mismo que he colocado en cimiento. 4%. ¿De qué? De este precio de la mano de obra. La incidencia no va a ser grande. Y voy a tener aparte la herramienta. Eso también es porcentaje. Ustedes lo ponen. Yo les digo que está entre el 3 y el 8%. Pero si alguien quiere poner 20, tipo lo que le dé. Yo no sé quién para decir que no lo hagan. Y cuando tengo esto, tengo el costo de los materiales. Verdaderamente aquí. Por consiguiente, lo totalizo como un costo directo. Y digo que el costo directo es igual a la suma de los materiales. Más la mano de obra, más la herramienta y equipo. Y lo totalizo aquí para poder sacar los costos indirectos. Los costos indirectos siempre son un porcentaje de esto. Entonces, yo digo que los costos indirectos, gastos generales, este porcentaje lo han utilizado ustedes puede ser 5, 10, qué sé yo, de este precio de la mano de obra. Tengo ese valor. Paso a la utilidad. La utilidad es un porcentaje que también ustedes lo han puesto anteriormente. No pueden cambiarlo. Pero es de la suma de este más este. Por eso es que son 142. Y una vez que he aplicado esto, recién tengo precio del ítem, que es 1066.33. Una vez que tengo el precio, yo tengo que ir a pagar al banco calladito el 3.09%. Eso no se puede evadir. Impajaritablemente hay que ir a pagar. Y si uno evade, se lo pescan, lo van, nos van a meter a la cárcel. Entonces, una vez que hemos sacado esto, ¿sí pueden decir, ven a ver? Estoy sin cámara. Entonces, sí, yo puedo decir, este es el precio del metro cúbico 30 nomás, ¿no? Sí. Del metro cúbico de hormigón ciclópeo en sobrecimiento. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, bueno, Nacho, perdónme por la pregunta. La mezcladora, otra vez podría repetir, por favor, ¿por qué le colocamos con el centro? Sí. Entonces, por favor. Acuérdense que, nos hemos reducido un poquito, padre, de ahí. Acuérdense que hormigón armado hemos considerado un 10%, hemos revisado, 10% de este precio. ¿Por qué? Porque en maquinaria y equipo estoy tomando guinche, mezcladora y vibradora. En cambio, en hormigón ciclópeo solamente tengo mezcladora. No hay ni guinche porque no hay sobrecimiento en el décimo piso, solamente encima del cimiento y de cimientos en la tierra. Entonces, no tengo guinche, no tengo vibradora. Son dos herramientas que no las tengo por consiguiente. No puedo considerar el mismo porcentaje que el que he considerado por el enemigo armado. El enemigo armado ha puesto 10. Y aquí estoy considerando 4%, estos 5, para explicarlo nada más, pero generalmente este se toma el mismo que arriba. Y si vamos arriba al precio un hectáreo del cimiento, vamos a ver que sea con 4%, 4%. Porcentaje 4. Consideran el mismo. porque solamente se están considerando la mezcladora. Ya no hay ni guinche ni vibradora. Ya os dije que la vibradora no se puede colocar porque al rato que choca con la piedra, toma amigos, que choca con la piedra, se quepa. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? Fíjese que la madera para el encofrado, para el hormigo armado, ojalá se haya aprendido a memoria ese ítem, son 70 pies cuadrados que utilizo aquí. ¿No es verdad? Pero en realidad necesito 210 pies cuadrados. ¿No es verdad? Pero para esto que no necesito puntales, no necesito cabezales, estoy vaciando sobre el sobrecimiento, no necesito fondos, entonces no voy a colocar 70 pies cuadrados. Voy a colocar la tercera parte, la tercera parte entre si yo cuido esta madera, la voy a recuperar. A eso se refiere esto de aquí, la madera que se emplea en el encofrado de sobrecimiento es equivalente al 40% de la madera que se emplea en el hormigo armado. No tenemos polillos, no tenemos cabezales, no tenemos fondos. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Inge, buenas noches. ¿Será posible que repita esa parte del uso del clavo, por favor, cómo lo debemos ajustar? Sí. Bueno, aquí. Si hay madera, hay clavo. Siento eso. Entonces, vamos a notarlo aquí, afuera, para que vean que yo me he olvidado colocar aquí ese precio unitario. Estaba mal de tentoría. Entonces, colocamos clavo. ¿Y cuánto colocamos de clavo? Hemos colocado kilogramos aquí, ¿no es verdad? También colocamos kilogramos. ¿Cuántos kilogramos dijimos que necesitamos para hormigón armado? Se dice que necesitamos dos kilos. ¿Es verdad? pero, si la madera estoy utilizando un 40% o un 30%, vayamos al 30%, quiere decir que de los dos kilos solamente necesito 0.6. ¿Es verdad? 0.6 kilos. ¿Cuánto cuesta el kilo? Cuesta 13 bolivianos. ¿Listo? Ese es el completo del plazo. Porque necesito madera, estoy bajando al 30%. Entonces el clavo también lo baja al 30%. Aquí en hormigón armado estamos dos kilos. Revisenlo. ¿Veis? Dos por, estoy llegando al 30%, 0.6. Y el 0.6 multiplica por el kilo que cuesta un clavo y tengo este resultado y lo sumo aquí. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna pregunta más? Si se fijan, yo no aprendo de memoria los ciclos. Voy deduciendo, deduciendo, deduciendo justamente para que para que puedan ustedes aprender. Espero que hayan subido ustedes su práctica a las 6 porque tenían 15 minutos para subirla. Lamentablemente yo tenía que subir los 6 y unos cuartos pero se me trancaron no me dejó llegar a tiempo pero se empezó a las 6 y deben dar 15 cimientos para que hayan subido sus prácticas del muro de ladrillo. De mañana es lo mismo que les he dado para el otro grupo. ¿Alguna pregunta más de esto? Bien, ya sabemos entonces cómo se hace el cimiento y el sobrecimiento y esto se constatiza por metro cúbico y por metro cúbico en función de los metros lineales porque la sección el área la tenemos y depende de cuántos metros lineales tengamos en todo para tener cuántos metros cúbicos de de sobrecimiento dormir en ciclo y de cimiento también. Ahora una cosa de recomendación ¿qué pasa si yo tengo esta mi excavación? Esto ya es un tema de que ha pasado y creo que les he contado a ustedes de que yo calculé para una construcción sin columnas calculé el cimiento y la empresa que me contrató para hacer el cálculo era la que iba a construir entonces hizo vamos a ser mejor tal cual hizo uno de los errores que se cometen y que lamentablemente no se puede hacer esto lo que hizo coloco mezcla aquí aquí otra vez coloco piedra aquí otra vez piedra esto lo selló y coloco su trave y en función de esa trave coloco el sobrecimiento eso es lo que yo les dije dos errores garrafales que ellos cometieron uno que no hicieron como yo les dije ellos no vaciaron mezcla aquí abajo por consiguiente cuando yo excavé esto para calzarlo yo les dije que lo calcé así 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 y vacié otro cimiento aquí lo volví a vaciar les voy a decir por qué pero lo que encontré aquí es que este cimiento era así ¿qué quiere decir eso? a ver dígame ¿qué quiere decir eso? me voy a borrar lo que debía hacer para que vean cómo quedó así quedó entonces ¿para qué se los calculé yo el cimiento si ellos hicieron así su cimiento? primer error y estos me llamaron porque el dueño me dijo que el que había calculado mal era Dios que le había colocado el cimiento insuficiente entonces lo que yo le dije voy a calzar cimientos y vamos a ver qué ha pasado entonces yo descargué esta parte y grande fue mi sorpresa porque realmente fue grande muy grande mi sorpresa que en esta parte de aquí según yo sacando de aquí la tierra empecé a encontrar pasto empecé a encontrar plásticos empecé a encontrar pedazos de madera ¿qué quiere decir? que habían vaciado este cimiento sobre un relleno orgánico ¿qué pasa si vacío un cimiento sobre un relleno orgánico? díganme ustedes ¿tenemos asentamiento? claro colectísimo ¿qué pasó? que esto se bajó esto se bajó y obviamente al bajarse esto también bajó esto y se colocó así voy a exagerar la escala como se bajó esto se colocó así estoy exagerando y obviamente mi muro también se colocó así se dio todito el cimiento aquí fue donde me llamaron me dijeron que yo había calculado entonces cuando yo dije voy a ver no sé yo no soy adivino voy a ver qué ha pasado entonces escabé aquí con la intención justamente de solucionar el problema calzando esto yo al principio pensé he tomado mal la capacidad por tanto del terreno por consiguiente es insuficiente la sección de cimiento que yo calculo lo primero que yo pensé pero eso es bien entonces cuando yo escabé encontré que el cimiento era así no tenía una forma de volar como este o sea de que yo calculé ya les he dicho por qué se presenta esto ya les dije entonces encontré uno y en segundo empecé a sacar de aquí materia orgánica plásticos pedazos de madera cascotes obviamente que se ha sentado esto cuando yo le mostré al dueño de los cosas que sacaba de aquí este es un crimen lo llamaron a la empresa constructor al arquitecto y le dijeron mira mira lo que eran amigos ellos y él dijo sí pero yo tengo un presupuesto cerrado y ese presupuesto cerrado me daba solamente este tamaño de cimiento qué justificación más ridícula porque hace rato yo tuve que desmentir y decir sabe que arquitecto debería haber excavado y vacío el cimiento aquí abajo y hacer que el sobrecimiento crezca aquí entonces que estoy incrementando este volumen de excavación que no estaba considerado esto estoy aumentando este volumen de excavación que no estaba porque tenía que estar solamente hasta aquí hasta aquí tenía que estar de aquí hasta aquí yo estoy incrementando el cimiento el sobrecimiento pero el cimiento lo estoy bajando aquí abajo se ubica no es verdad voy a hacer en otro lado este era la excavación pero el rato que excavaron él le iba a haber llamado al dueño y decirle tengo que excavar lamentablemente hasta aquí hasta llegar a tenerlo natural hasta aquí tengo que excavar porque si no hago esto se te va a hundir tu casa pero avisarle entonces qué es lo que pasa cuando hace esto el cimiento que tenía que estar aquí yo lo vaciaba lo hubiera colocado aquí aquí pero yo hubiera sentado sobre terreno maturado y el sobrecimiento lo hubiera sacado ahí este es hacer una construcción a conciencia obviamente que cuando yo le mostré esto al arquitecto y al dueño de la casa terminándome pagando todo la calzadura de cimiento que yo hice todita la casa porque obviamente el dueño no confiaba en el arquitecto pero le dijo o pagas esto yo te meto a juicio ¿eh? señor buenas noches una pregunta ¿qué tanto podemos hacer crecer el sobrecimiento? ¿hasta qué tamaño podemos llegar a tener un sobrecimiento? este sobrecimiento fíjense que está trabajando como muro de contención igualito lo que va a sobresalir de aquí del terreno esta parte es 40 centímetros entonces ¿de qué importa si esto tiene un metro por ejemplo? si todo esto yo lo descubro lo voy a rellenar compactándolo todo esto lo voy a compactar y todo esto lo voy a compactar vamos a hacerlo bien para que vean fíjense que yo voy a compactar esto entonces ¿qué quiere decir? que esta parte del sobrecimiento está enterrada en la tierra o sea no va a sufrir ningún movimiento lo único que va a trabajar son unos 40 centímetros que era igual 40 centímetros entonces el sobrecimiento si me he bajado el cimiento esta parte que estoy aumentando como volumen va a estar apresionado por tierra no va a pasar nada lo que va a trabajar libre es esta parte y esa parte aquí tiene el piso terminado el empujo accesorio de esa parte nuestro ¿está claro? sí gracias alguna pregunta más esto que he hecho aquí esto se llama calzar cimientos esto se debe excavar así como estoy excavando así esta mitad así ¿por qué? porque esto de aquí tiene que seguir trabajando que hubo así esto pero tampoco voy a excavar como torta esto voy a hacer dos metros sí dos metros no dos metros sí dos metros no y después de que haga esta excavación voy a obviamente voy a meter piedra ahí voy a meter piedra voy a meter piedra aquí voy a meter piedra aquí voy a meter piedra aquí obviamente con mezcla ¿no? entonces ¿qué estoy haciendo? estoy aumentando mi superficie de contacto con la tierra fíjese que mi superficie de contacto es esto más esto más esto en vez de esto estoy haciendo toda la superficie no es verdad y si es insuficiente voy a calzar de adentro también pero la cadena se ha construido no había que romper los pisos entonces hemos calzado solamente de afuera lo único malo es que ese muro quedó inclinado porque yo no podía gatearlo de aquí para volver a la exposición inicial otra vez aquí no se puede ya se quedó inclinado ya se dio esto no hay conexión para esto no puedo volver meterle gata aquí y volver a la exposición inicial no toda la casa ya se ha ido hacia adelante pero si no era culpa era culpa del constructor no directamente alguna pregunta más sí Inge una consultita los restos orgánicos en esta experiencia que nos que nos comentó la encontró en un solo sector o en todo el largo del cimiento en todo el largo esta casa está frente al San Agustín un poco en diagonal si quieren los que conocen la estación policial por ahí en el parque del arquitecto ahí exactamente entonces yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el San Agustín no había casas por ahí yo agarraba mi bicicleta y tiraba una chacanchada hasta el puente de recoleta a través de sembradíos esa era la chacanchada para que vean que antes no había la avenida bueno había como camino de tierra nada más pero no había construcciones las primeras construcciones eran estas que estoy contando entonces ¿qué pasaba? que todos los escombros del valle del que iba construyendo los iban montando ahí con control ¿no? si alguien estaba construyendo su casa incluso la basura ahí al terreno valdío al terreno valdío al terreno valdío entonces se ha ido si quieren rellenando eso pero no rellenando con material seleccionado sino con cualquier tipo de material entonces no era solamente debajo del cimiento estaba tomado toda la casa estaba encima de relleno todo pero cuando se obviamente donde vivieron las cargas más pesadas que son los muros los pisos pueden fisurarse pero no se van a hundir no es verdad alguna pregunta más si Inge y si este material orgánico fuese solo en sector se podría realizar un cimiento escalonado es decir unos más profundos que otros yo nunca le he recomendado bueno si haces así si tú haces un cimiento así por ejemplo si tú haces un cimiento así 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 sí lo que no hagas es ese cimiento y así porque esto se va a rebalzar y te va a rebajar algo ¿qué pasa con un terreno que viene así? ya sabes que los arquitectos parecen todo es una mesa de billetes y cuando uno va al terreno está así entonces hay dos posibilidades decirle al dueño si quiere hago su casa aquí y voy a hacer un muro de contención es la primera posibilidad la segunda posibilidad es decirle voy a hacer mitad así y la otra mitad a este nivel entonces voy a hacer en dos escaleras depende de qué es lo que quiera el dueño pero como aquí está la calle entonces tiene que entrar el garaje aquí lo más lógico es que eso sea así 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 o quiera ser directamente grader terraceos así aquí es donde les digo que los los cimientos que hagan necesariamente háganlos así el cimiento que hagan háganlo así pero siempre horizontal la base entonces se llama construcción con desniveles el otro día les digo es colocar excavar aquí el cimiento y aquí es el muro de contención es la otra posibilidad ¿no es verdad? o hacemos muro de contención aquí igualamos aquí para que sea al nivel de la calle o hacemos terraceos pero el cimiento ahora el sobrecimiento yo puedo hacerlo así con otro color mi sobrecimiento con azul yo puedo hacerlo así si quiero lo hago así dando ejemplos nomás mi sobrecimiento yo puedo hacerlo así o sea aquí menos más más pero la altura del cimiento no me conviene crecerla porque es mucho más volumen en lo que voy a crecer es en el tamaño del sobrecimiento fíjense aquí nada más la relación de volumen aquí arribita aquí la relación de volumen entre esto y esto de aquí no me conviene crecer el cimiento el cimiento voy a mantener la sección así en lados y el sobrecimiento va a ser el recto ¿para qué? para que siga siendo el recto ¿no es verdad? hagan de cuenta que la calle está aquí en este caso la calle está aquí entonces yo no quiero entrarme así a la a la casa yo quiero mantener el recto entonces voy a hacer el cimiento siguen siguiendo el terreno y mi sobrecimiento es el que va a sobresalir ¿está claro? Sí Inge, gracias ¿alguna pregunta más? bien con eso hemos acabado los ítems de cimiento y sobrecimiento y ahora vamos a pasar al tema uno de los temas más importantes que hay dentro de la ingeniería civil que se llama el descenso de cargas para saber cómo se calcula una un cimiento corriendo de hormigón ciclópolis porque es lo que queda en nosotros un cimiento corriendo de hormigón ciclópolis entonces vamos a hacer un corte de la casa y vamos a decir que queremos calcular por ahora bueno, ustedes como práctica van a calcular este este y este yo ahora les voy a enseñar a calcular uno porque la forma de calcular es exactamente la misma y lo que vamos a calcular es este este cimiento del eje B ustedes como práctica ya van a calcular este y este entonces ¿qué hay que hacer? tengo que hacer descenso de cargas de arriba hacia abajo se construye de abajo hacia arriba y se calcula de arriba hacia abajo revés entonces yo voy a hacer primero la cubierta pero háganse de la idea de que viene un señor y le dice ¿me puede hacer un presupuesto? ¿sí? puedo hacerle aquí están los planos háganos presupuestos entonces yo ni de loco me voy a dedicar a hacer cálculo estructural de la SERCHA si no me voy a adjudicar si quiero después hago el cálculo estructural pero ya como me ha adjudicado la obra pero yo no tengo por qué hacer el diseño de la SERCHA para saber cuánto peso por metro cuadrado cuánto pesa esa SERCHA por consiguiente trabajamos en vez de Q sub B aquí que es un error error mío que llega a conclusiones colóquenla aquí en este sector Q sub E que significa carga equivalente en vez de B colóquenle E carga equivalente de la cubierta y es una carga de kilopom por metro cuadrado porque la carga de cubierta viene por metro cuadrado pero ¿y cuánto voy a asumir para hacer mi presupuesto? obviamente que necesito sacar este cimiento para hacer mi presupuesto también pero no voy a hacer más cálculo estructural no voy a calcular la losa no voy a calcular las vigas esas vigas de aquí no voy a hacer el menor cálculo posible para tener un presupuesto casi real y si me adjudico la obra voy a calcular todo lo que quiera pero inicialmente no entonces ¿qué carga yo coloco aquí? ¿qué carga equivalente? esta carga equivalente puede fluctuar entre 100 kilopombs por metro cuadrado hasta 150 kilopombs por metro cuadrado y eso depende de qué material se está hecho si vamos solamente a la sercha la más pesada son con sercha de madera porque voy a tener seguramente estas vigas y esas de aquí las principales en una escuadrilla de 2 pulgadas por 6 por 6 y eso tengo que hacer con almedrillo o verdolago tiene que ser madera dura que a la termina cuesta entrar ahí además que no no se me tuerza porque otra madera dura también es el eucalipto pero lamentablemente el eucalipto se tuerce en torsión y no hay caso de hacer una vigas recta en el eucalipto se tuerce se va a girar por consiguiente no les aconsejo hacer vigas estructurales con el eucalipto se les va a torcer siempre trabajen con almendrillo o verdolago bien entre los tipos de certas que yo tengo sea la jugo la jugo cualquiera la más pesada es la madera con escuadrilla de 2x6 en estructuras de madera debió aprender ya cómo se calcula una cercha en base al módulo resistente se calcula el módulo resistente que viene dado por momentos sobre tensión admisible de la madera tenemos el W y ese W calculado tiene que ser un poquito menor al W solicitado y ese W solicitado se va a dar 2 pulgares por 6 pulgares la cercha más pesada es la de madera después viene la cercha con perfiles metálicos ¿qué quiere decir esto? yo puedo tener un perfil así así que va a ser para este y para este que puede tener 100 por 50 por 15 por 2 ¿qué quiere decir? 100 milímetros por 50 milímetros por 15 milímetros y por la placa es de 2 milímetros puede ser así si me da no es verdad este este es perfil C sería esto estas aletas que estoy haciendo al momento de inercia de torsión me sirve una barbaridad que no es lo mismo que el perfil C el perfil C es así así este tiene mucha menor inercia que este de aquí entonces yo generalmente que diseño calculo el perfil C y si es que es una luz muy grande por ejemplo un tinglao de un de una cancha de básquet por ejemplo a veces yo coloco doble C lo que yo hago es colocar otro perfil aquí igual y lo sueldo entonces tengo dos perfiles de 150 por 15 por 2 y lo sueldo entonces ya está actuando toda la inercia de esto y esto y la realidad de esto estos perfiles metálicos para la misma para el mismo momento obviamente menos menos pesado es estos perfiles metálicos que se los hace con plancha entonces ningún peso yo sé que la de madera es la más pesada las de perfiles metálicos le siguen y por último tengo el steel frame ¿qué es el steel frame? son calamitas número 26 que las no las doblan yo tengo así tengo así pero son calamitas número 26 dobladas en vivienda si puedo colocar esto porque tengo monos intermedios entonces no voy a hacer una secha que se apoya aquí y aquí no está apoyando también aquí en el medio entonces puedo hacer con steel frame y este es mucho más liviano que los perfiles metálicos mucho más este es con calamita número 26 y eso está haciendo mucho tecnopor ellos están trabajando con steel frame entonces ya estoy viendo los tres tipos de secha que puedo hacer las tres garantizadas pero estoy bajando el peso la carga por metro cuadrado esta carga equivalente pero además de eso yo voy a analizar qué cubierta voy a colocar y la más liviana obviamente es la calamita la calamita significa 5 kilos por metro cuadrado después de la calamita voy a ir a Duralit la Duralit estoy con 12 kilos por metro cuadrado y por último voy a colocar teja cerámica que estoy con 30 kilogramos por metro cuadrado por eso que les digo varía desde 100 hasta 150 ¿está claro? esta carga equivalente entonces yo voy a decir que está expresada en kilopont por metro cuadrado esa es la carga esta entonces ¿cuánto incide esa carga sobre este sector? al explicar esto también es importante fíjense que los verdes solamente hay verde aquí aquí y aquí ¿qué quiere decir eso? que la cubierta no apoya sobre este muro este muro es falso puede ser para hacer un baño digamos no quiero que apoye el techo aquí que si yo puedo construir todo y al final voy a hacer este muro que es un baño fíjense así en L que está representado aquí pero no tiene viga cadena porque no está aguantando el techo ese es uno de los secretos si quieren saber si trabaja o no trabaja el techo si yo no tengo viga cadena que si no está aguantando la cubierta en este caso la cubierta vamos a apoyar aquí aquí y aquí que son los verdes que están pintados todo lo que está verde se lo mismo armado alguna pregunta hasta aquí dije buenas noches si bien no tiene viga encima tiene que tener una viga por debajo ¿verdad? no no está tal cual está directo sobre la imagínate no es lo que les voy a enseñar justamente ¿qué pasa si yo tengo aquí otro muro y tengo aquí otro muro y tengo aquí otro muro ¿qué quiere decir? que tendría que colocar viga aquí viga aquí viga aquí fíjense el libro impuro vigas eso no se hace no se coloca debajo de estos muros falsos vigas no se coloca entonces se vuelve la losa elástica y calculamos como losa elástica porque aquí no ves ninguna viga este muro va a descansar directamente sobre esta losa fíjate aquí lo voy a hacer un poquito más chico para que vean creo que no va a más ya hagan de cuenta que esto de aquí es una losa ya yo tengo una losa y tengo una carga puntual aquí aquí carga puntual 15 toneladas yo quiero que me digan de estas 15 toneladas cuánto va aquí cuánto va aquí cuánto va aquí y cuánto va aquí fíjense que esta losa está rodeada de vigas quiere decir que aquí hay una viga quiere decir que aquí hay otra viga quiere decir que aquí hay otra viga y aquí está otra viga que es lo que también estamos viendo arriba esto de aquí esto esta esta es la losa esto de aquí la voy a remarcar esta solamente la creció más grande pero tengo el lina de Henton que dice que aquí hay viga aquí hay viga aquí hay viga y aquí hay viga y aquí tenemos un muro si quieren el muro de este peso del muro cuánto va esta viga cuánto va esta viga cuánto va esta viga y cuánto va esta viga o si tiene una carga puntual de las 15 toneladas qué carga me está yendo aquí qué carga me está viniendo aquí no sé podría estar haciendo ecuaciones diferenciales o ecuaciones de la granja toda mi vida y nunca voy a saber exactamente este muro cuánto viene aquí cuánto viene aquí no sé la única forma de saber esto es esta carga volver la carga por unidad de superficie qué quiere decir esta carga puntual yo divido entre esta y esto y tengo kilopón por metro cuadrado que está viniendo a esta y le voy a sumar al peso de la losa más la sobrecarga más la carga viva pero estoy trabajando en kilopón por metro cuadrado ustedes saben que las losas se dimensionan en kilopón por metro cuadrado ustedes saben eso las vigas kilopón por metro lineal los cimientos posidos del minuto ciclópeo kilopón por metro lineal por unidad de longitud entonces todo lo que veamos como losa aquí siempre está expresado en kilopón por metro cuadrado todo lo que es losa vamos a hacer si calcular kilopón por metro cuadrado es lo que viene la carga sobre esta losa y le voy a sumar esto que es la carga puntual dividido entre este lado y dividido entre este lado dividido entre el área también voy a tener una carga kilopón por metro cuadrado es la única forma de de distribuir estas cargas y si no ustedes hagan de cuenta que es una mesa es una mesa y ustedes párense aquí ¿cuánto pesan? setenta kilos sesenta kilos están parados en este borde de la mesa y dígame ¿cuánto está yendo a esta pata? ¿cuánto viene a esta pata? ¿cuánto viene a esta pata? ¿cuánto viene a esta pata? ¿ustedes están parados aquí? aquí de esta carga distribuir entre todo en esa tabla y esa tabla va a transmitir equitativamente a las columnas ¿verdad? ese es el principio de distribución de cargas ese es ¿alguna pregunta? entonces la pregunta que me hacía el compañero esta no tiene viga este peso de este muro lo voy a distribuir en esta rosa en esta rosa de aquí ¿sí? ¿inje una consultita? sí ¿se hace algún tipo de anclaje entre la cubierta y las vigas? claro claro lo que tú te enseñas el viento puedes mover tú puedes azafar a veces ¿cuántas veces dicen el viento se ha llevado mis cabalinos? porque nunca los han asegurado esta es la viga esta esta viga la estoy enseñando aquí más grande y aquí voy a colocar yo esto y esto mi sercha ¿no ves? entonces el rato de vaciar la viga yo tengo que dejar aquí alambre galvanizado número 26 empotrado entonces lo que yo voy a hacer es hacer una muesca aquí y aquí lo voy a hacer un tornizquete entonces si viene viento como este alambre galvanizado o fierro o fierro de 4 milímetros galvanizado esté embebido en el hormigón no va a levantar la cubierta entonces tengo que dejar necesariamente hacer ahora como tiene que hacer en otro ángulo porque es su viga y ustedes necesariamente tienen que dejar un alambre así embeberlo en el hormigón y en realidad necesitan dar la vuelta del esquivo nada más ahí y después van a meter aquí su viga y esto lo van a hacer un tornizquete aquí aquí esto lo van a pegar aquí esto lo van a pegar aquí y vamos a hacer un tornizquete entonces esta viga no se va a mover nunca porque está justamente empotrada la viga cadena o la viga estructural y obviamente cuando coloquen la cubierta aquí entonces coloquen la cubierta aquí así colocan así la cubierta esto tiene que fijarlo con tirafondos de 4 pulgadas eso ya no va a levantar porque el traslate de mi duralite por ejemplo entre esta y este es 14 centímetros entonces al medio de esto que quiere decir que aquí yo tengo mi correa bueno entonces ahí meto mi tirafondo y esto no es bueno nunca porque el tirafondo está asegurado a las cordeas y las cordeas están aseguradas a las vigas a las septias ¿está claro? Inge ¿cada cuánto recomienda hacer este anclaje por favor? depende cuál es tu separación de septias o de vigas cuando estás haciendo viga vista generalmente tu viga vista va a cada metro entonces el anclaje tienes que hacer cada metro cada vez que tú coloques una viga hay que arrastrarla a la viga cadena y cuando estás haciendo serchas tus separaciones son tres metros pero tiene que decir que tienes que colocar correas de dos por cuatro pero tus serchas no las vas a colocar cada metro nunca tus serchas vas a colocar cada tres metros y lo que vas a aumentar las secciones es tu correa que va a aumentar las cejas entonces esa fijación que se hace va a ser cada tres metros cada vez que hay una viga o cada vez que hay una cercha tenemos que empotrarla al hormigón para garantizar que el sotavento no nos haga volar todo gracias ¿está claro? ¿alguna pregunta? ¿alguna más? bien sigamos entonces esta carga equivalente que les he dicho está en función de qué teja y qué tipo de material se utilizan en las cejas está entre 100 y 150 kilopons por metro cuadrado en el examen obviamente yo les voy a decir con qué trabajar porque esta es pregunta de examen ya les he dicho se lo vuelve a repetir esta es pregunta de examen entonces cuando yo voy a calcular le voy a decir al dueño ¿de qué está hecho su teja? de una manera calamina y le voy a decir no, no creo que es calamina porque se va esto a la parte de arriba va a ser un horno para usted porque a pesar de que tenga cielo falso igual la calamina transmite calor y en verano va a tener que salir esa planta baja colóquela hay diferentes tipos ahora ha salido la flexiplaca también la flexiteja entonces de repente él me dice no yo quiero teja cerámica la romana la colonial lo que quieran la española entonces yo ya sé qué tipo de teja es la que él quiere con qué voy a presupuestar y por último le voy a decir y las sets ¿de qué quiere que las haga? ¿de madera? ¿de perfil metálico? ¿o de steel frame? explico qué es cada uno y me dirá qué quiere entonces me voy a decir cuál me recomienda dependiendo las luces yo un poquito le voy a esquivar a la madera porque la madera a pesar de que es más pesada es menos más difícil trabajar ahí arriba el peligro de la termita cuando le entra termita lamentablemente entra a todos los muebles de la casa y en toda su casa le van a tener polvillo y sus muebles se van a retirar la termita es maldita o sea aunque le coloquen anti termita en algún lugar ha de haber termita en cambio con perfil metálico no hay que termita debe entrar ahí y al steel frame tampoco que es el steel frame son perfiles de acero esa es su traducción pero perfiles de acero muy delgado que es la calamina eso se llama calamina número 26 es el steel frame entonces yo en función de lo que me diga el dueño yo voy a calcular esta carga equivalente la más pesada o sea cuando tengo serchas de madera con teja cerámica yo tengo entonces una vez que tengo yo peso aquí ¿cuánto incide sobre esto? entonces yo tengo esta distancia yo tengo esta distancia y tengo esta distancia ¿no es verdad? ¿y cuánto va a actuar aquí? la mitad y la mitad quiere decir que todo esto está actuando sobre esto esto actúa sobre esto y esto actúa sobre esto ¿no es verdad? entonces yo tengo que tener esta distancia que es x1 dividiendo entre 2 y aquí y aquí es 2 más x3 dividiendo 2 y voy a multiplicar por mi carga equivalente y voy a tener la carga que viene aquí aquí y voy a ir bajando 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 hasta llegar a mi cimiento ese es el descenso de cargas entonces ¿para esto qué necesito? necesito tener las alturas h1 ha de ser sobre cimiento h2 ha de ser el muro inferior el h3 ha de ser la viga estructural el h4 ha de ser el muro superior el h5 ha de ser la viga cadena en cuanto a h no tengo más después voy a tener el x1 que es la separación de eje entre este y este el x2 la separación entre este y este x3 es del eje al voladizo el x4 es la distancia de este eje a este eje el muro falso el x5 es el voladero que tenemos aquí el x6 es el voladero que tenemos al otro lado y par de las x y después tengo el y1 que es el ancho o sea el largo total de mi sobrecimiento de este lo estoy calculando y y2 es este muro entonces como yo lo voy a devolver carga puntual esa primera después la velocidad de la dosa tengo que sumar el y2 más el y4 entonces el solar va a ser este más este igual que por el espesor y por el salpura y voy a tener la carga puntual y esa carga puntual voy a dividir entre x1 por y2 entonces voy a tener una carga por unidad de superficie que le voy a sumar al peso de una losa ¿está claro hasta aquí? debe ser bien ¿cómo se hace la distribución de las losas sobre esta vía? la que sí la marcaremos la que estamos calculando estamos calculando esta vía este eje esta es nuestra vía nuestro cimiento cogido de este eje o sea estamos este de aquí es nuestro cimiento que viene aquí abajo ¿verdad? entonces todo tenemos que calcular cómo viene a esta a este eje todas las cargas esto es viéndolo en planta es viéndolo en corte entonces hay que hacer de acuerdo al ACI se basa en las líneas de rotura ¿qué quiere decir con las líneas de rotura? que se trabaja en ángulos de 45 grados entonces fíjense aquí voy a tener yo esto 45 grados 45 grados de aquí 45 grados 45 grados los cielos ¿qué quiere decir? que este lado es más grande que este lado por eso de que tengo esta esta cumbrera en este sentido no tengo entonces ¿qué está afectando a esta vía a este eje? un triángulo este triángulo pero este vamos a suponer que Y1 es mayor que X2 es una hipótesis entonces ¿qué quiere decir que este lado no es largo por consiguiente si yo hago 45 grados? pues de aquí 45 aquí 45 de aquí 45 de aquí 45 y aquí tengo la plera ¿qué está incidiendo sobre este? es un trapecio ¿verdad? entonces de este lado me viene un triángulo y de este lado me viene un trapecio pero podría ser podría ser que Y1 sea mayor que X1 en ese caso hacer dos trapecios que vienen sobre esto por eso es que hay que hacer la distribución de las cargas en función de las líneas de rotura y las líneas de rotura son 45 grados bien ¿qué dice la 6? que la carga vamos a pintar la carga de este triángulo sobre esta viga sobre este eje es igual a la carga total de la losa multiplicado por el lado más corto por Y1 por eso tenemos así Y1 es mayor que Y1 por Y1 lado más corto y dividimos entre 3 esa es la carga en el lado corto aquí esa es con la 6 la carga en el lado corto short ¿cómo se lo hace? hablando en inglés este es short y este es large lado corto lado largo entonces la carga sobre el lado corto es un triángulo y directamente se carga por la distancia más corta por el lado más corto que en este caso es Y1 dividimos entre 6 en cambio este de aquí este es un trapecio entonces la carga que da este trapecio sobre este eje es lo mismo la carga total que tiene por el lado más corto en este caso ¿cuál es el lado más corto? es este es X2 este es más corto que Y1 ¿no es verdad? por eso es que está así aquí te lo cumple no es sentido entonces por X2 dividido entre 3 pero que multiplica a 3 menos M cuadrado y todo dividido entre 2 donde M es la división de la luz larga luz corta dividido entre la luz larga y eso elevamos al cuadrado y dividimos entre 2 entonces para un trapecio utilizamos esta fórmula y para el triángulo utilizamos esta otra fórmula aquí está W1 W 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 ¿está claro? verificación ¿qué ocurre si mi losa es cuadrada? quiere decir que el lado largo es igual que el lado corto por consiguiente la proporción de la relación de luces entre el lado corto y el lado largo es 1 es cuadrado entonces 1 al cuadrado es 1 3 menos 1, 2 entre 2 da 1 quiere decir que el sobrelado corto y el lado largo es lo mismo, exactamente lo mismo ¿está claro o no está claro? ¿qué pasa? ¿se han ido? ¿está claro, Iger? bueno, si está claro entonces sigamos entonces vamos a empezar a calcular el descenso de cargas entonces ya tenemos los parámetros las condiciones además yo tengo los pez específicos aquí el pez específico del hormigón armado ese lo llamo A el pez específico del hormigón ciclope lo llamo B el pez específico del muro portante lo llamo C el pez específico del muro no portante lo llamo D este es el muro portante este también este también este es el muro que no es portante o sea, el que no va a recibir otro peso que el propio peso del ladrillo es no portante ya saben ni el techo está viniendo encima de esto por consiguiente su pez específico de esto debe ser el D y de los demás debe ser el C el P es la capacidad portante del terreno generalmente cuando uno es una casa de dos pisos por eso les decía cuando se contaba la neta de esa casa que yo dije he asumido una mala capacidad portante del terreno antes de saber que le había metido ese lleno ahí obviamente pero de donde salió eso como yo estoy en el colegio San Agustín a los curros se fue a preguntar si había hecho el estudio de suelos está una cuadra obviamente y el cura Jaime me dijo sí te lo voy a buscar y me dio un dato en este momento creo que era 1.6 no me acuerdo bien pero él me dio el dato de la capacidad portante del terreno con lo que había sido calculado el colegio San Agustín entonces yo apliqué eso entonces yo no estoy no he enseñado el estudio de suelos ni mandé a hacer tampoco asumí una capacidad portante del terreno de la zona que está mal está mal pero para una casa de dos pisos tampoco voy a mandar a hacer un estudio de suelos con una profundidad de 10 metros una placa de corte el talud natural no lo necesito directamente es para edificios y por último tengo el R que es la carga viva que viene sobre la loza entonces yo estoy hablando de un colegio por ejemplo esta carga viva debe ser de 500 kiloponts por metro cuadrado entonces estoy hablando de una casa normal esto debe ser 200 kiloponts por metro cuadrado entonces dependiendo de la función que va a cumplir esta estructura yo voy a conseguir la carga viva alguna pregunta con esto tengo todos los datos y empiezo a hacer el descenso de cargas y lo primero que yo hago aquí la la cubierta lo voy a ir haciendo aquí y después comparamos con el de abajo o sea la carga 1 la primera es la cubierta yo les dije que se calcula de arriba hacia abajo y se construye de abajo hacia arriba la carga 1 vamos a hacer aquí aquí carga 1 aquí es igual a la carga equivalente ¿verdad? esta es la carga equivalente que está como Q sub B ahí es ¿a qué multiplica? a X1 medios ¿no es verdad? por no sé mejor en vez de hacer esto vamos a separar bueno sería por paréntesis X1 dividido entre 2 ¿qué quiere decir? que la mitad de esto viene sobre esto esta parte ¿no es verdad? más eso ya está así aquí tenemos un doble paréntesis necesariamente más ¿qué cosa tengo que crear aquí? tengo X2 más X3 ¿no es verdad? X2 más X3 y estos dos dividido entre 2 aquí sí estoy haciendo X2 más X3 es todo esto y divido entre 2 para que me vengan aquí entonces ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo esto este es mi nojito total X1 medios y este de aquí es X2 más X3 medios y eso multiplico por la carga equivalente y tengo mi carga ¿está claro? aquí falta un paréntesis para que funcione necesito un paréntesis aquí así vamos a ver si es cierto esto aquí está la carga 1 es la carga sub E que es esta que multiplica a X1 medios X1 medios más X2 más X3 medios es lo mismo que calculó con ustedes aquí por consiguiente ya tengo expresada la carga de la cubierta sobre el eje B expresada en kiloponts por medio de la longitud ¿está claro esta parte? sí ok la segunda carga que yo tengo porque tengo que analizar siguiendo el descenso de cargas obviamente siempre vamos a ver el descenso de cargas entonces nos vamos aquí y vemos el descenso de cargas como ya tengo esta cargita aquí que es la 1 la próxima es la viga cadena la viga cadena que tiene una altura de H5 ¿no es verdad? entonces voy a tener H5 por el espesor ¿cuánto es el espesor de esto? las vigas tienen que tener el mismo ancho de los muros para no tener cejas innecesarias por consiguiente ¿cuánto es el ancho de este? acuérdense la clase de anteayer hemos dicho que para la soguilla este es E1 ¿se acuerdan? revisen E1 semicargas E2 y cargas E3 y este es 0.12 ¿no es verdad? entonces voy a tener para mi viga cadena voy a tener H5 por E1 y por A A es el peso específico del hormigón armado ¿será? vamos a ver A por E1 por H5 A por E1 por H5 pasamos al segundo es el muro de la soguilla y el muro de la soguilla dice que C por H4 por E1 ¿cuál es el ancho del muro? E1 y el ancho de la viga es igual al ancho del muro ¿cuál es la altura? es H4 ¿y qué es C? es el peso específico del muro del ladrillo portano aquí está para que lo lean ladrillo portante es el peso específico como estoy calculando este sí es portante este no entonces tenemos que trabajar con el peso específico del muro portante entonces voy a tener C por E1 y por H5 no ahora para el muro tenemos el perdón el C por H4 por E1 que es lo que debe decir aquí C por H4 por E1 ya tengo todo esto entonces yo puedo totalizarlo para no estar sumando cada rato ¿qué quiere decir? quiero totalizar eso ¿y cómo lo voy a totalizar? sumando la cubierta más esto y más esto es la carga que estoy llegando encima de la losa aquí este es el Q1 minúsculo ¿sí? entonces ¿cuánto da la losa esta? ¿cuánto descarga aquí? ¿y esta losa cuánto descarga aquí? porque tiene que a través del triángulo a través de este y de este estamos descargando en esta ¿no es verdad? para eso hemos hecho estas ecuaciones entonces vamos a ver vamos a ver primero el estudio el diseño de la losa ¿qué quiere decir? análisis de cargas de la losa yo lo conozco para eso análisis de cargas de la losa lo primero que voy a buscar es el espesor de la losa y el espesor de la losa dice que es el perímetro dividido de 180 estoy haciendo dos veces el X1 es X1 más X1 más Y1 y más Y1 es el perímetro de la losa más crítica ¿por qué? ¿por qué me he hecho una hipótesis? porque se tiene que calcular de alguna manera y en esa hipótesis estoy diciendo ¿dónde está mi hipótesis? aquí que el X1 es mayor al Y1 y es mayor al X2 de acuerdo a esto mi losa más grande es X1 por Y1 este de aquí ¿no es verdad? es dos entonces en función de eso yo saco el espesor de mi losa saco el perímetro dividido 1180 y tengo el espesor de la losa en este espesor de la losa si ustedes tienen por ejemplo que el T es 11.45 no se vayan asumo T es igual a 15 porque entonces esto aquí estamos calculando mayoraremos todas las cargas y nos vamos a un cimiento de un metro por tres metros el cimiento nunca se va a sentar ni se va a caer la casa pero para eso estamos calculando para que sea económico y para la seguridad entonces si tenemos el T es 11.45 quiere decir que voy a asumir 11.5 este es mi valor de T de 0.5 en 0.5 voy a subir si yo tuviera que sea 11.7 voy a poner 12 no voy a 15 ni a 13 ni a 14 inmediato con medio con media a diferencia de 0.25 sino para que estamos calculando entonces con eso calculo el T espesor de la loza y al calcular esto estoy asumiendo que todas las lozas van a tener el mismo espesor y que lo que va a cambiar es mi armadura de fierro pero no estamos dimensionando losas estamos haciendo solamente descenso de cargas entonces tenemos el peso propio es el T multiplicado por el peso específico del hormigón armado fíjense aquí el A es el P específico del hormigón armado entonces estoy multiplicando el P específico del hormigón armado por el espesor y todo esto es expresado en kilopón por metro cuadrado ese es kilopón por metro cúbico por metro me da kilopón por metro cuadrado siempre las losas están expresadas en una carga por unidad de superficie además en todas las estructuras que ustedes hagan del hormigón armado coloquen la sobrecarga siempre y la sobrecarga considera el contrapiso el piso el yeso que va por abajo y la lámpara que está colgando ahí que puede ser una araña y eso generalmente se considera como 150 kilopón por metro cuadrado es la sobrecarga que no ningún paquete estructural va a tomar en cuenta esta carga el paquete estructural toma esta carga del peso propio esta pero no esta nosotros vamos a colocar aquí 150 y cuando están calculando edificios van a sumar estos 150 más el muro falso que ahorita vamos a calcular porque en este caso por ejemplo aquí el muro está aquí pero no sabemos a qué lado está yendo pero podría haber también un muro así así un muro y de este muro cuánto va aquí cuánto va aquí cuánto va aquí no sabe entonces vamos a sacar una carga puntual de este muro y vamos a dividir entre esta área entre la loza que está considerándose ahí tenemos que en el muro del río este de aquí este pero primero acabar esto de la loza que hemos empezado entonces yo tengo la carga viva la carga viva lo es especificado aquí el ER es carga viva si es una vivienda van a ser 200 kilos por metro cuadrado entonces para dimensionar fundaciones no se mayoran cargas se trabaja con cargas de servicio por consiguiente la carga total es la suma de estos tres y a eso le damos Q mayúscula sub 2 el Q mayúscula sub 1 es el muro falso que es decir no vamos a calcular ahorita pero esto del peso de toda la loza que incluye la carga viva es el Q2 ¿está claro hasta aquí? bien vamos a calcular el Q1 fíjense que esto 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 de aquí hasta aquí es el peso del muro por metro lineado lo mismo que hemos hecho para nosotros este de muro que hemos hecho C por H4 esto es lo mismo vamos a ver por qué vamos a a calcularlo para que vean si es cierto o no es cierto cuando yo estoy calculando este muro ¿qué tengo? primero que voy a tener el peso específico del muro y es D porque es muro no importante ¿no es? entonces voy a decir aquí voy a decir que la carga de este muro es igual al peso específico D por ¿qué espesor tiene este? tiene espesor E1 también es soguiña si es de 6 huecos es tabique pero también es de 10 centímetros lo que cambia es el peso específico ese es más liviano que el muro macizo que es el de yogambote o de 21 huecos los tenemos por D1 y esto multiplico por la altura ¿verdad? ¿y cuánto es la altura? le hago paréntesis la altura es igual a H4 más H5 este es kilopón por metro lineal ¿no es verdad? pero quiero volver la carga a puntual entonces voy a multiplicar por la longitud total del 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 muro ¿y cuál es la longitud total? es Y2 más X4 multiplico por esto por la longitud total ¿qué estoy haciendo? estoy volviendo todo ese muro una carga puntual que no me interesa si está aquí si está aquí no me interesa pero estoy volviendo una carga puntual por eso que estoy multiplicando por esta longitud y esa longitud es X4 más más Y2 más Y2 ¿no es verdad? entonces vamos a seguir sumando aquí X4 más Y2 Y2 y eso es una carga puntual ¿y cómo va a afectar sobre mi losa? voy a dividir entre X1 por Y1 lo coloco aquí dividido entre X1 por Y1 y ya tengo mi carga esto está expresado en Kiropong por un metro cuadrado ¿me han seguido o no me han seguido? vamos a ver si es cierto aquí está Q1 aquí está es igual a D aquí está el D por E1 aquí está el E1 por aquí he puesto HA es H4 es la altura del muro fíjense aquí es H4 más H5 no es HA es H4 más H5 entonces estoy aquí H4 más H5 que es lo mismo H4 más H5 y esto estoy multiplicando por la longitud total que es X4 más Y2 aquí lo tengo X4 X4 más Y2 y todo eso divido entre la losa ¿y cuánto es la losa? X1 por Y1 ¿no es verdad? entonces tengo dividido entre X1 por Y1 lo mismo que he hecho yo con ustedes he sacado aquí y ese es el Q1 mayúsculo por consiguiente la carga que viene sobre esta losa sobre esta losa es igual a Q1 más Q2 o sea el peso propio de la losa con su sobrecarga y su carga viva más esta carga del muro que le ha vuelto carga distribuida por unidad de superficie y es lo que estoy haciendo aquí digo que el Q3 es igual a Q1 más Q2 el Q3 lo aplico aquí y aquí aplico el Q2 Q2 la losa y el voladizo también Q2 porque no hay otra carga fíjense que aquí tampoco hay ninguna carga aquí tampoco hay ninguna carga entonces esto va a ser con Q2 esto va a ser con Q2 y esto va a ser con Q3 que es Q1 más Q2 ¿está claro eso? y empiezo a hacer lo que ya sabemos aquí ¿cuál es la carga de esta losa sobre esto de aquí? ya lo hemos hecho hemos dicho que es este este triángulo sobre esta cara y utilizamos cuando es triángulo utilizamos esta este entonces ¿qué es? el Q total es Q1 más Q2 ¿no es verdad? el Q1 de la losa más el Q2 del muro que es lo que hemos llamado el Q3 por la longitud más corta ¿cuál es la longitud más corta? es Y1 dividido entre 3 veremos si es cierto estamos diciendo que es Q3 por Y1 dividido entre 3 ¿verdad? esa es la Q4 es la carga sobre la viga ya sobre el eje sobre nuestra viga y sacamos la Q5 que es del otro lado pero el otro lado es un trapecio fíjense el otro lado este otro lado ya no es un triángulo es un trapecio ¿no ves? es este entonces tenemos que utilizar esta otra entonces vamos a tener esta carga ¿cuánto es esta carga? es Q1 nada más Q1 por X2 ya que Y1 es mayor que X2 siempre al lado más corto entonces tenemos Q1 por X2 dividido entre 3 que multiplica a 3 menos X2 sobre Y1 al cuadrado dividido entre 2 verán si es cierto lo que hemos hecho aquí aquí está el Q5 la carga 2 que es esta carga inciente de Rolsa 2 Q2 por X2 ¿qué es X2? X2 es menor que X1 aquí está X2 es menor que X1 entonces por X2 lo dividimos entre 3 hasta aquí estamos lo mismo que esto y aquí tenemos 3 menos M cuadrado ¿qué es el M? luz corta sobre luz larga quiere decir que estamos hablando X2 dividido entre X1 al cuadrado y todo eso dividido entre 2 esa es la carga del trapecio entonces ya tengo esta carga y esta carga o sea las losas ya han sido distribuidas encima del eje B ¿alguna pregunta hasta ahí? aquí está este y este hemos hecho entonces en resumen es que tenemos el Q1 minúscula que es la suma de esto más el techo más la viga más esto más la incidencia de Q4 y Q5 entonces debajo de eso está nuestra viga estructural pero nuestra viga estructural es solamente esto solamente esto no esto de aquí porque esto ya lo hemos tomado en el peso de la losa el T nos ha incluido todito no hemos separado este pedazo desde aquí hasta aquí es T mismo espesor entonces calculamos esto y esta viga estructural ¿qué es? el peso específico multiplicado por E2 este ya es semicargas acuérdense entonces A por E2 y cuál altura es H3 menos T entonces esta altura menos el peso de la 2 eso no es distinto ¿ya? entonces H3 menos T por A y por E2 es lo que debe ser nuestra viga estructural aquí está A el peso específico por la altura de la viga menos el espesor de la losa y por E2 que es el muro de semicarga el muro de semicarga que viene debajo de esto el C que es el peso específico del muro portante multiplicado por la altura del muro y por el espesor que es el mismo que de la viga veremos C por H2 pero por E2 veremos si es cierto tenemos H2 sí por E2 sí y por el específico del ladrillo C C por H2 por E2 ¿está claro hasta aquí? C por H2 por E2 y aquí no sé por qué pero se me ha borrado lo que es el sobrecimiento estaba que se calculó pero el sobrecimiento vamos a calcularlo aquí y el sobrecimiento es igual a qué es igual al peso específico del sobrecimiento que es B ese B multiplicamos por la sección por la sección del sobrecimiento y la sección del sobrecimiento es igual a H1 H1 por E2 el espesor del muro y el espesor del muro coincide con el sobrecimiento ¿no es verdad? B por H1 por E2 y este es lo que se llama el Q8 aquí estamos el Q7 Q7 es Q8 por lo que está tomado en cuenta aquí pero ponganle siquiera aquí Q8 para que no se olviden ustedes el Q8 es igual a el sobrecimiento y es B por H1 por E2 verificaremos arriba el sobrecimiento es H1 por el ancho que es E2 y por el específico del mismo ciclo que es B hasta aquí ¿está claro? fíjense que ustedes van a tener que calcular este este y este le van a dar valores entonces ¿qué quiere decir? que hemos calculado hasta aquí hasta aquí hasta ahí entonces ahora tenemos que calcular el cimiento y aquí viene la disyuntiva ¿qué es? primero el huevo que es la gallina si estamos dimensionando esto ¿cómo podemos sacar el peso de esto? entonces la normativa nos dice que se asume el peso del cimiento que es el 10% de la carga total quiere decir que la carga total que llega hasta aquí yo multiplico por 1.1 que va a ser el 10% de esta carga el cimiento ¿qué es lo que voy a hacer aquí? pues fíjense que estirme lo necesito aquí he sacado la carga sobre el cimiento es el Q sub C que es igual a Q1 menos Q4 menos Q5 menos Q6 menos Q7 menos Q8 y eso multiplico por 1.1 y esa es la carga total sobre el terreno este 10% de esta carga total es el peso asumido del cimiento bien y de aquí saco el área necesaria el área vamos a completar aquí para que se lo tengan clarísimo el área acuérdense que es área de corte es igual a la base por la altura es el área base por la altura la sección de corte esto aquí pero decimos que el H es igual a 1.5 B por consiguiente el área el área es igual el área de cimiento obviamente lo ve es 1.5 por B al cuadrado si yo reemplazo que el H es igual a 1.5 B tengo 1.5 B por B B al cuadrado esa es mi área entonces ya la tengo mi área marcada entonces si yo divido esta área para sacar el área si yo divido la carga total que me está llegando que este valor 1.1 Q por C carga total dividido entre la capacidad portante del terreno tengo mi área este Q total aquí lo he calculado 1.1 de la carga que llega al cimiento y el P es la capacidad portante del terreno aquí está hemos dicho que el P es la capacidad portante del terreno ¿no es verdad? por consiguiente si tengo la carga total y divido entre la capacidad portante del terreno tengo mi área y si ese valor del área yo le digo a 1.5 por B al cuadrado puedo despejar B y B ha de ser igual a la raíz cuadrada del Q total dividido entre esto multiplicado por 1.5 y como esto es B al cuadrado no es B2 sino es al cuadrado entonces tengo que sacar la raíz entonces el B es la raíz de todo esto 1.5 significa raíz ¿no es verdad? raíz cuadrada de un número es igual a ese número a 1.5 otra forma expresar y de aquí yo saco el valor de B supónganse que el B me sale B es igual qué sé yo 49.32 quiere decir que mi H es igual a 49.32 igual a 73.98 ¿no es verdad? ¿qué quiere decir? que mi sección el área es igual es igual a 50 por 74 esa es la dimensión de mis zapatos de mi corrida 50 por 74 no había sido 40 por 60 que habíamos dicho hemos calculado y podemos dormir tranquilos sabiendo que esta estructura no se va a rajar ni se va a caer así se calcula el cimiento corrido del minocicloto descenso de cargas ¿alguna pregunta? no hay preguntas está todo claro si el volumen el volumen aquí va a ser igual a 0.50 por 0.74 por y1 ¿no es verdad? ese es el volumen porque nosotros estamos viviendo aquí este valor aquí es igual a 0.50 por 0.74 por este largo es mi volumen entonces si calculan para esta sección van a multiplicar por y1 para esto multiplican por y1 y para esto multiplican por y1 donde se calcular el volumen de los cimientos corridos del minociclópeo de los ejes A B y C con los siguientes datos la carga equivalente el Q sub E que aparece como Q sub B pero ustedes conocen el Q sub E es igual a 140 kilopons por metro cuadrado H1 0.40 estamos hablando de metros H2 2.25 H3 0.60 H4 2.35 H5 0.50 X1 es igual a 6.20 X2 es 5.40 X3 es 0.60 X4 1.40 X5 0.40 X6 0.50 Y1 5.80 Y2 3.40 Esos específicos el A hormigón 2.4 toneladas por metro cúbico el B del hormigón ciclópeo 2.2 toneladas por metro cúbico el C que es el ladrillo portante 1.8 toneladas por metro cúbico el C que es el muro no portante 1.5 toneladas por metro cúbico la capacidad portante del terreno el P 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado y la carga de IVA 250 kilopons por metro cuadrado una aclaración más les voy a hacer pero eso es para siempre solamente para este ejercicio fíjense aquí en esta parte ¿qué estoy haciendo? la carga total ¿en qué está expresada? en kilopons por metro ¿no es verdad? entonces estoy haciendo el Q total eso es igual aquí lo pongo dividido en cemento ¿no es verdad? y la capacidad portante del terreno aquí es igual es igual aquí lo pongo por centímetro cuadrado ¿no es verdad? quiere decir que el área es esto no necesito trasladar centímetros cuadrados ni centímetros cuadrados a metro directamente lo que voy a hacer es simplifico este con este y me queda centímetros cuadrados por metro centímetros cuadrados por metro ¿qué es lo que necesito? porque la sección de mi cimiento es centímetros cuadrados y este es por cada metro de longitud entonces no necesito hacer ninguna transformación fíjense que este es mi cimiento este entonces yo voy a decir que este es centímetro este de aquí también es centímetro y este de aquí son metros ¿sí? entonces no necesito ninguna transformación el área ha de estar en centímetros cuadrados por cada metro que nosotros hagamos como si tengo aquí y llega uno por ejemplo seis metros entonces lo voy a multiplicar el volumen centímetros por centímetros si lo convierto a metros porque mi volumen hace de metros entonces hasta 0.50 por 0.74 por seis metros o sea el volumen saca de metros cúbicos ¿eso por qué? porque el análisis de precios unitarios que ustedes hagan del sobrecimiento del unión ciclópera está expresada en metros cúbicos siempre tenemos que calcular la misma unidad entonces el volumen del cimiento calcula en metros cúbicos a pesar de que se han dicho que la sección de cimiento es 50 por 74 por ejemplo se transforma 0.50 por 0.74 por longitud esos metros cúbicos que tiene el crecimiento y se calculan el precio unitario que no me pongan por 850 dólares ¿qué es 850 dólares? es el precio del cimiento corrido del millón ciclópera demóstralo pues ¿por qué no hace 10.000 dólares el metro cúbico? ¿por qué? usted tiene que calcular aprender a calcular entonces no adivinen cuánto es el precio unitario del metro cúbico del millón ciclópera calculenlo es más yo les enseño a calcular y tienen los resultados también pero ustedes háganlo no me asuman los resultados calculen todo ¿está claro? ¿o no está claro? ¿se dice? bien si está claro entonces nos vemos el día martes que tengan muy buen fin de semana hasta luego a todos hasta luego ingeniero hasta luego 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 ¡Gracias!